de hacer cosas diferentes. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, ahora que no podemos hacer eventos, sí podemos organizar, por ejemplo, entrenamientos. Si ustedes creen, esta presentación que va a estar disponible para ustedes, en los, vamos, creo que el lunes, antes de las 10 de la mañana, lo tienen ya en sus back office, esa presentación que les acabo de dar, no importa si utiliza algún concepto, ustedes lo pueden quitar, pueden enriquecerlo, pero ese puede ser un formato en el cual puedan utilizar para comunicar. Si en algún momento, ustedes necesitan de mi apoyo, o de alguien de los que estamos en la planta, porque no se atreve a comunicarlo, díganos, nos comunicamos en línea, o nos conectamos, y podemos hacer esas videoconferencias, o conferencias que solíamos hacer antes presenciales, directamente del plan. ¡Wow, está parado! A partir del mismo lunes, yo quedo igual disponible, de nuevo al 100% para este proyecto, en consecuencia, si me necesitan en videoconferencias, o cualquier cosa, vamos a estar disponibles. Algunos me decían, ¿por qué no fijamos horarios? Bueno, podemos hacer algún horario fijo, pero hay ocasiones, en las que a veces, el público al cual vamos dirigidos, tiene que tener cierto, o cierta tensión, y eso es parte de lo que los ofrezco. Sin embargo, si alguno de ustedes, quiere comenzar a usar ya estas presentaciones, por su cuenta, les juro, que no hay ningún científico, ni bioquímico, ni siquiera una institución, ni pueda ser la farmacéutica que ustedes quieran, que les va a cuestionar, el argumento, porque el argumento es científico. Entonces atrévanse, con su propio lenguaje, háganlo. Si algún día quieren ir a convencer a alguien, y sienten que necesitan acompañamiento, díganmelo, yo los acompaño, aunque sea en línea, pero tenemos que comenzar a actuar de esa manera. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Esta presentación, entonces, está disponible, a partir de lunes, a las 10 de la mañana, en sus bácaras, quizá antes, pero está ahí. ¿Ok? Bien. Para comenzar el tema de productos, como ustedes saben, se cambian lo que se ve. Vamos a ver los diferentes. De hecho, bueno, no sé si algunos de ustedes ya lo recorrieron, pero, los, los productos cambian de imagen, y cambian de nombre, en muchos casos. Si se dan cuenta, el shape es lo que menos cambia, es decir, la apariencia es lo que menos cambia, porque todos los productos internamente, tienen el concepto de HPP plasma, y tienen el concepto original de protegea. Por eso quiero comenzar. ¿Recuerdan? ¿NT? Sí. Bueno, le decidimos dar un nombre, porque muchas personas decían, es que son un trabalenguas de palabras que no los entienden. Entonces, lo que decidimos hacer, fue justamente, un tema en donde pudiera el nombre, poder expresarse. A este le denominamos, nutrición integral. Y hay un detalle, vamos a hablar de los contenidos. Se realiza el nuevo proceso HPP, HHP, perdón, en un concepto de hiperbrolización. Todo es proteína de origen marino en este producto, pero hay un detalle interesante. Regresamos a un proceso original. Muchos podrían decir, ah, ¿significa entonces que se cambió el proceso? No. No sé si ustedes recuerdan, que el proceso de extracción de proteína en alguna etapa, lo mandamos a un país que se llama Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque nos convenía más. No teníamos que traer materia prima, el agua es costosísima, y el proceso de hacerlo allá mismo, nos permitía como compactar ya la proteína. Voy a intentar explicar. La fuente es pez. Si yo tomo un pez, y le quito el agua, y dejo proteína, ¿saben cuánto me queda? Voy a explicarles. De cada 100 kilos, me quedan 6 kilos. Entonces, tenía que traer 100 kilos, pagando mucho por la materia prima, por el transporte, etcétera, etcétera. Por eso decidíamos, mejor hacerlo allá. La proteína, tengo que reconocer, que incluso físicamente, se veía más bonita, era más estable, no sé, por alguna causa, como hacía la pesca, lo procesabas, y era físicamente más atractivo. Esto que les voy a decir, a mí me llevó mucho tiempo identificado, pero lo que les quiero decir es que no tenía el mismo efecto. Por alguna causa, no ocurrió. Checamos aminogramas, eran idénticos. Checábamos incluso, el olor de esta proteína, la que hacemos en México, es más fuerte. Pero era la única diferencia, el olor. Todo lo demás era idéntico, pero el efecto, o el resultado biológico, no era el mismo. Hay cosas, que me gustaría poder explicar. No sé si es porque, lo aquí lo hacíamos con mucho cariño, y allá a lo mejor, era un proceso, un poco más industrializado, que de hecho, nosotros les dijimos, cómo iba, pero por alguna causa, no era lo mismo. Les menciono esto, y es muy importante, porque regresamos, al proceso original, y en consecuencia, el tema de utilizar una proteína, muy rica, en todo el aminograma, pero especialmente, en moléculas como, triptófano, estirina, y solucina, que ayudan al concepto, de neuroflexión, podría permitir, a muchas personas, que ahorita, tuvieron el problema del COVID, y tienen que reparar, esa neuroflexión. Entonces, el producto se vuelve, muy, muy poderoso. El concepto, de este producto, tiene mezcla, de dos tipos de proteína, o dos procesos, hiperhidrolización, para los que quieren, un resultado de ya, porque no voy a esperar, ni una semana, y para los que tenemos, que hacer, proteínas, estructurales, que nos va a llevar, un poquito más de tiempo, pero finalmente, tienen que acompañarnos. Este es el nuevo NT. ¿Va? ¿Tienen alguna pregunta de? Si quieren, nos vamos, y al final, hacemos las preguntas. Y al final, les encargamos, levantar la mano, y poderles llevar el micrófono, para que todos compartan sus ideas. Las micrófonoes, bajo. Perfecto. Bueno, esto es el NT. En esta parte, van a encontrar el nombre, y en esta parte, van a ver, a cuál evolución. ¿Ok? Nutrición multiempro. Aquí hay una innovación, muy interesante, y eso creo que, nos va a permitir, poder evaluar. Fusión, del ACHM, MD, y finalmente, se integra el concepto de proteína hiperhidrolizada. Las características, de cada uno de ellos, tienen un concepto muy poderoso. Tienen, mayor aporte proteico. Lo que hicimos, fue acumular mayor cantidad de coloides, en este producto. Hicimos un agregado, de vitamina C, y la parte más, y más importante, en este producto, es que va muy enfocado, al concepto de, anti-envejecimiento, y neurofuncionalidad. Todas las personas, que tenemos, por lo menos, más de 50, o 55 años, sería muy interesante, comenzar a usarlo. Primero, por cómo lo hicimos. Y segundo, porque, tiene la facultad, de hacernos, tremendamente inteligentes. Este concepto, genera, una estructura, de un pequeño cuerpo, cetogénico. ¿Qué significa? Que hace, que no metabolicemos, no metabolicemos carbohidratos, como preferencia. Metabolizamos, líquidos. Y de esa forma, entonces, primero, no acumulamos tantas grasas, detoxificamos nuestro cuerpo, pero eso hace, que la sinapsis, entre una comunicación y otra, sea más asertiva. Por eso, nos vuelve, tremendamente inteligentes, aunque no lo creo. El siguiente, se llama, nutrición activa. Es, la equivalencia, a multivitamínico. Hicimos, en virtud, de los requerimientos, de los micronutrientes, básicamente, oligoelementos, y vitaminas, como ustedes saben, son nutrientes, de corto plazo. Pero son esenciales, para un proceso, que se denomina, bueno, en la famosa, bomba, sodio-potasio, que genera, el desdoble de células. Por ejemplo, yo puedo tener, muchas proteínas, pero necesito, generar proteínas, para tener bonito pelo, y bonita piel. Tengo las proteínas, pero no tengo, quien acciona. Y quien acciona, es la estructura, la estructura de oligoelementos, y vitaminas, que hacen una fase energética, hacen un choque mitocondrial, y desdoblan células, macas. Multivitamínicos. Yo siempre, y de seguro muchos, me escucharon decir, hace muchos años, que, que yo no creía mucho, en los micronutrientes, porque cualquier persona, que se levantaba temprano, podía tomar un cubo verde, o una ensalada, y con eso, podías obtener, pues, prácticamente todo. El problema es que, primero, la ensalada, ya está muy pobre, y el hábito de vida, es terrible. Así es que, nadie lo hace. Entonces, tuvimos que, pues bueno, que integrar, el multivitamín. Y lo que hicimos con este, fue incrementar las dosis, obviamente, de mezclas de oligoelementos, de volúmenes muy específicos, por ejemplo, el calzo, potasio, cósforos, citratos, y obviamente, clorupos. El objetivo de esto, es integrar la mayor cantidad, de oligoelementos, y que permita hacer, pues bueno, una explosión energética, a través de procesos mitocondriales, para desdoblar células. No, de hecho, el BLC, no lo podemos sustituir, porque acuérdense, que BLC, en temas, que ahorita vamos a llegar a, también lo tiene, pero acuérdense, porque uno es de estructura mineral, y el otro es, por una estructura enzimática hormonal. Ahí, ahorita vamos a ver, esa estructura. Pero este, de hecho, podría ser, muy buen complemento, para una persona, que está descalcificando, si así dura. En el tema de Green Protein, cuyo nombre, se llama, nutrición celular. De hecho, creo que aquí lo tengo. Bueno, no, está ahí. Bueno, en este, generamos diferentes tipos de microalgas. Esta es la respuesta, para las personas, que son, veganos, que tienen más de 30 años, omega, para bajar procesos inflamatorios, en el caso de las personas, que tienen artritis, o alguna enfermedad autoinmune, relacionada al músculo esquelético, finalmente, baja el dolor, y baja la inflamación. Pero, dentro de este mismo concepto, el equilibrio de todos los procesos enzimáticos hormonales, los hacemos con proteínas de cadena corta. Y aunque ponemos calcio hidrolisado, finalmente, el objetivo es, y quizá ustedes lo saben, pero tiene que ver con muchas más causas. La estructura, no solo cardiovascular, tiene que ver mucho con el calcio. El corazón de hecho, literalmente, no tendría la fortaleza biológica, si fuera por la estructura de calcio también. En consecuencia, el proceso de un cambio enzimático hormonal, tiene mucho poder con este producto. Y aunque el calcio, que está aquí, no es una cantidad tan alta, en el caso, por ejemplo, perdón, en el caso de un multivitamínico, no es una cantidad tan alta, como el que tiene este, es porque este, si va muy enfocado, a personas que tienen procesos de descalcificación. El objetivo de esto, y recuerden, no es nada más dar calcio, calcio hidrológico, a una persona que está descalcificándose. El problema, y esta es la única condición que yo siempre les recomiendo, es que, si se está descalcificando, y le das calcio, muchas veces es por también, una acidez metabólica. Chequen pH, volvemos a la condición original. ¿Va? Es muy importante. Sin embargo, sí, ambos lo tienen. Nutrición ocular, se ve. En este hicimos un concepto de, una extracción de beta carotenoides. Los beta carotenoides, tienen muchos procesos, no solo tienen características, por ejemplo, para eliminar carcinogénicos en el cuerpo, es decir, puntos tumorales, muy eficazmente, sino que tienen la característica, de poder reestructurar, todo el sistema óptico. De hecho, el tipo de proteína que utilizamos aquí, va muy enfocada, a todo lo que son músculos blandos. En el caso del sistema visual, no solo vamos a estructura macular, sino también al nervio óptico. Y la mezcla, como yo siempre les he dicho, de este producto con omegas, nos permite ser, o literalmente, no utilizar lentes por muy buen rato, o incluso mejorar hidratación. Este concepto es muy interesante, porque el tipo de beta carotenoides que utilizamos, bueno, les juro que, yo en lo personal, podría recomendarlo, no solo para una persona que tiene cáncer, por la cantidad que es, sino, pues obviamente, para una persona que tiene degeneración macular, que son las personas que tarde o temprano, van a sufrir mucho con la vista. Y la parte más triste, es que no tienen que ser tan, tan grandes. Ahorita los niños ya lo están sufriendo. En cuestión de la nutrición ligera, el RG, y aquí, me gustaría hacerles un comentario, este producto en particular, tiene que ver mucho con el tema, de control de peso. Aquí hicimos, ahora utilizamos un concepto, más de lípidos, y utilizamos un concepto que se llama CLA, que no es más que el ácido linoleico conjugado. Chequen la experiencia. Tiene dos características y dos rutas importantes. Además de bajar inflamación, y hacer un metabolismo más certivo, crea también cuerpos cetogénicos. En consecuencia, el proceso todo conjuga, a que empecemos a metabolizar más grasas. Especialmente los que nos cuesta mucho trabajo, pues bueno, comer saludablemente. Les menciono esto, porque este producto cambia totalmente, y genera dos liberadores de enzimas y gón. Lo que permite hacer, que la saciedad quede muy, muy rápida. Es decir, si lo tomamos antes del alimento, la saciedad va a ser mucho más rápida. Yo tengo un problema, que quizá muchas personas lo comparten conmigo. Yo no puedo dejar de comer. Cuando empiezo, no puedo. Yo fui educado, ustedes están muy jóvenes, pero yo fui educado a la forma aquella de, no puedes dejar nada en el plato. ¿Recuerdan? Así es que si mis hijos dejan algo de su comida en el plato, yo me los como. Es la razón por la cual llego, y yo no pido nada. Me quedo a comer las sobras de ellos mejor. Pero bueno, el punto es, que el concepto de una reingeniería total en este producto, porque creo que es, además todos estos días que hemos estado guardados, muchos que intentamos hacer ejercicio, dejamos de hacerlo, pero creo que tiene muchas características metabólicas, mucho, muy poderosas. Y tiene que ver con características lógicas. Bajar inflamación, acelerar el concepto del metabolismo, hacer un proceso de metabolismo de lípidos más asertivo, y obviamente, pues bueno, retoxificar. Y saciedad. Nutrición articular, ASD. Este es el contrativo. Basamos un proyecto mucho más agresivo para bajar inflamación en articulaciones. No solo en personas que tienen el problema autoinmune, sino, por ejemplo, yo estoy, no sé, estoy montando y estoy saltando al núcleo bípico. Y les juro que para mí era la muerte, porque no importa que estuviera haciéndolo durante tres meses, cada vez que me bajaba el caballo, estaba adolorido totalmente. Comencé a hacer un procedimiento, y por alguna causa, cuando bajas inflamación, y cuando haces procesos, pues bueno, que refuerzan tu estructura musculares que le dedica, les juro que bajar inflamación, hace milagros. Yo nunca había necesitado, bueno, ese como el, cuando empezamos a envejecer, nunca habíamos necesitado nada. Yo, este sí lo necesito, se los juro, es como mi canasta básica. Y básicamente trabaja bajando inflamación, con ingredientes muy particulares, glucosamina, fondroitina, y ácido diagrónico. Los cepas y de HSA, son una ayuda increíble junto con ellos. Nutrición super antioxidante. Serían los contratipos de CPX, más pro-SP. Estos se vuelven a conjugar. Si se fijan, hay algunos productos que se unen a uno solo, con la intención de que la ingesta y el gasto sean menos costosos. Y bueno, aquí tenemos estructuras de cadena corta, proteínas, de acción selectiva, alfa-licopenos, licopenos, per se, y desde mi punto de vista, en los conceptos más antioxidantes que existen, creo que esto es lo más poderoso que hay. Desde mi punto de vista, todas las personas que no quieran tener riesgo de casinogénicos o cáncer, por favor, inténtenlo. Háganlo si quieren una cápsula al día, dos. Es más, háganlo un mes y pueden descansar un mes, pero por favor, no lo dejen. Los problemas más complicados que nos van a ver después de que empiecen a salir toda, vamos, toda esta crisis que tuvimos, todas las estadísticas, nos vamos a dar cuenta que lo que más aumentó fue justamente este tipo de enfermedades. Simplemente no nos dimos cuenta, pero especialmente incluso como estuvimos haciendo un proceso, y es parte de lo que implican también las vacunas, hacer procesos de, bueno, no autoinmunomodulación, sino un exceso de modulación de nuestro sistema inmunológico, los temas tumorales son los que se van a disparar también. Ya nos ocurrió desde 1918 con la gripe española, y es lo que más incrementó después de la gripe, los tipos de cáncer. Entonces, este se vuelve uno de los temas más interesantes. Elimina un proceso inflamatorio celular, iride el desperdicio intersticial de las células, hace muy asertivo en los temas de nutrientes que tienen que ir a ella, y permiten que la sinapsis se dé correcta, para que el desdobre de células sea correcto en células levógidas. En células destrógidas, no reconoce ninguno de esos nutrientes. En consecuencia, si es una, vamos, un tipo, un punto tumoral, esa célula no hace síntesis proteica, porque por naturaleza no reconocería estos nutrientes. Aquí vuelve a aplicarse el concepto de la lógica biológica. En el caso, por ejemplo, pues bueno, de nutrición circulatoria, son los OM3. Si se dan cuenta, no hay realmente donde perderse. Los hepas y HSA, hicimos un incremento en los contenidos, 36-42, 36% de ETA, y de DHA, 42%. No creo que exista una combinación más alta en el mundo de hepas y HSA, vamos, omega-3 y sus funciones en el planeta. Hablar de los omegas, neurovasodilatación, limpieza, acuérdense que los omegas son como una especie de, vamos, como unos anzuelos que van tomando todas las estructuras lípidas que no necesitamos. Hablo de los lípidos malos. Que eran ecocianoides, que son procesos, o son promotores de ecocianoides buenos, que son los procesos enzimáticos. Aunque ustedes no lo crean, la combinación de BLA-Z con omega sigue siendo lo más poderoso que se ha desarrollado hasta el día de hoy. Equilibrio o nutrición en equilibrio, que es el contratipo de DC. El contratipo de DC, bueno, aquí integramos la mayor funcionalidad de la proteína hiperhidrolizada. Yo atiendo a muchos niños, quizá ustedes lo saben, y no hay nada más desagradable o triste que ver que un niño, que a veces tiene crisis convulsivas, porque esa es mi especialidad, atenderlo neurológicamente, que además no pueda tener nunca la facultad de poder ir, no solo a una fiesta y comerse un dulce, o tomarse incluso una Coca-Cola, es la naturaleza de los niños. Además de eso, tener que inyectarse insulina todos los días, ser insulino dependiente. El concepto de utilizar proteínas de cadena corta, con una dieta cetogénica, les juro que es milagrosa, y a mí nadie me lo va a contar, yo lo he vivido. Las personas o los niños, y si es un niño, en un adulto no debería ser tan diferente, en los niños no solo eliminas las crisis convulsivas, o sea, funciona neurológicamente mejor, sino que los picos glucémicos desaparecen. O sea, se controla literalmente la diabetes. Eso es lo que se llama, y lo he repetido en casi todas las conferencias que ustedes me invitaron a dar en lugares de donde son, es lo que se conoce como la luna de miel. Una luna de miel para que los niños no tengan que estarse inyectando insulina. Esto es uno de los proyectos en los cuales más trabajamos para hacer un proceso eficaz. Agregamos tres rutas. La primera es eliminar el proceso por el cual muchas personas se hacen prediabéticos o diabéticos, que es la presencia de virus o bacterias. Cuando el páncreas tiene un proceso de un patógeno y se inflama, deja de hacer el proceso enzimático. El segundo es equilibrar pH, que ya lo hablamos muchas veces. El tercero es tener proteínas de cadena tan cortas que permitan que la poca funcionalidad del páncreas trabaje en lo que tiene que hacer, para que no tenga ninguna justificación. Esas serían algunas de las cosas más poderosas que hay. No tener que tomar un medicamento, pues bueno, para quitar un pico glucémico puede ser maravilloso. En cuestión de alimentación funcional, aquí voy a ir un poquito más rápido y me gustaría hacer un clic. Este mensaje tiene que ver con lo siguiente. Nosotros no hacemos galletas, per se. Nosotros no hacemos helados para niños, per se. Hacemos nutrición de alto aspecto. Así es que justamente uno de los conceptos que queremos comunicar es que, y bueno, aquí hay un punto interesante. Y antes de que me lo pregunten, muchos me podrían decir, no sé, en particular, de algún producto, no sé, vitamina C, aquí. Vitamina C tiene un sello de acuerdo al nuevo sistema de etiquetar. Y aquí se los voy a responder porque sé que lo que me van a criticar. ¿Alguno de ustedes ya leyó la ley? Les quiero comentar la razón. La ley establece que yo tengo que ponerle un sello al producto, no por la dosis, sino por cada 100 gramos de producto. ¿Sí? Voy a intentar explicarlo de esta manera. La vitamina C es esta. Dice, exceso de sodio. Porque obviamente la vitamina C, como ácido escórrico, viene de una estructura de clórum de sodio. La vitamina C tiene un claim que dice exceso de sodio. Pero hay un detalle. La dosis que yo necesito del sobre son 2 gramos. Y a mí la ley me obliga a poner ese sello porque tengo que calcularlo por 100 gramos de producto. ¿Cómo lo resuelve? Nosotros somos respetuosos de la ley. No. Pero es que eso no lo puedo controlar. Yo no puedo bajar los gramos porque mi dosis son 2 gramos. pero la ley me permite hacerlo por 100 gramos de producto. Pues yo necesito nada más dos. Significa entonces que para poder lograr la dosis en donde yo tenga exceso de sodio tengo que tomar 50 dosis al día o en la ingesta cuando yo necesito una. es un proceso que con todo respeto me parece pues muy lógico. Y hay un detalle mayor. Deja a México muy incompetitivo con el resto del mundo porque el resto del mundo que sí permite hacerlo debería ser por ingesta o por tamaño de porción no por volumen de gramos. porque sería muy complicado. Si nosotros tenemos un uso de gelatina que puedan ser bueno o de cualquier otro producto que puedan ser 12 gramos por ejemplo en el caso de una fibra o en algún otro tenemos que hacerlo por 10 veces más y eso es impuso. Pero yo se los quiero aclarar porque somos respetuosos de la ley y obviamente tenemos que hacer ese acuso. ¿Va? Tienes una pregunta Mónica. Pero si llegamos a un caso por ejemplo el sodio que la ley se hizo en 3 gramos un diario a los humanos 3 gramos Esos 3 gramos Bueno los 3 gramos de sodio acuérdate que aquí es bicarbonato de sodio que es una porción pequeñísima ahora llegamos a 3 gramos con toda la bolsa estamos fuera entonces tenemos que poner ¿sí les ha sentido? ¿sí? Sí Mónica Sí, claro No, te voy a explicar al hacer el proceso de hiperhidrolización no solo es un proyecto absolutamente nuevo volvemos a contar pero además tenemos la patente la patente se otorgó en el 2000 según ustedes recuerdan 2007 o 2008 algo así el 2007 entonces ellos nos habían quemado más o menos como unos porque yo me tardé como 6 o 7 años en lograrlo entonces tienen 6 o 7 años en donde puedes revalidarla para que te los pague entonces si desde 2007 contamos 20 años estaríamos hablando de que tenemos hasta el 2027 con la primera fase más el argumento de los 7 años que nos hicieron perder porque ellos estaban en sus exámenes entonces tenemos 7 años más que sería hasta 2034 ¿cuál es la patente de los humanos hoy en este año va a estar tenemos tenemos muchas nuevas de hecho esto es parte de lo que también les vamos a sorprender no me gusta decirlas porque pues si con la otra se tardaron 7 años y como son ustedes de pacientes me van a estar hablando el día de mañana pues a ver si ya lo tengo y ahí yo no lo controlo ¿verdad? sobre todo porque como existen tantos tipos de productos de alimentos de suplementos claro pues para mí quizás por ejemplo estoy diciendo mira estoy siendo una patente de 5 años ya la gente es ingeniera adecuada ah bueno esa parte esa parte múdica 2034 ¿sí? y nuestro peor caso es que si a mí no me quisieran algún instituto de patentes en el mundo por lo menos son 20 años y si fue en el 2007 entonces tenemos pues bueno hasta el 2027 entonces seguimos libres y siento que en esa fecha pues bueno todavía tenemos muchas cosas que innovar ¿va? bueno sí quedó claro el tema del sol ¿va? vamos a comenzar entonces con los productos fibra FD chica miren el concepto de eliminar picos glucénicos pero sobre todo detoxificar para nivelear pH tiene que ver con temas muy muy característicos gracias el concepto de utilizar pues bueno fibra de pronto parece que era ya muy desgastado pero por ejemplo una persona con picos glucénicos es decir por ejemplo todas las personas para detoxificarse sería fabuloso pero en el caso de los que no son negociables sería por ejemplo con un diabético un diabético tiene que acompañar con fibras inosolubles para eliminar totalmente los picos glucénicos en muchas ocasiones no tendrían que tomar neformina ni ninguna otra sustancia si en lugar de eso tomaran fibras lo que hace una fibra es una fibra del tipo de inosoluble es regular el pico glucénico el concepto de utilizar esto no solo nos permite regular el pH también en nuestro cuerpo y acuérdense que en muchas ocasiones yo les garantizo que un diabético que tiene exceso de ácido ácido ¿qué quieren? carbónico o úrico o cualquiera ese día tiene un pico glucénico mayor lo que pasa es que la condición se modifica si dejan un nivel de LH más adecuado les juro que el pico glucénico va a ser más bajo más bajo cada vez y el utilizar una fibra inosoluble obviamente nos permite generar niveles de equilibrio más acertivos con dos características ¿alguno de ustedes sabe lo que es un micótico o un toxinicótico? antes de que se duerma Carmelita vamos a preguntar a ella ¿un toxinicótico es el patógeno? necesitamos un producto que lo elimine en consecuencia lo que necesitamos hacer es utilizar una fibra o un hidrosoluble como prebiótico o probiótico que permite eliminar si un micótico que de seguro en nuestro país debe haber muchas personas que los tienen son como una especie de ramas que crean raíces en nuestro intestino rompen eso no solo generan problemas de intoxicación brutales sino hacen que nuestra estructura neurológica cambie no sé si se han dado cuenta pero era con las redes sociales y todo los famosos flores que golpean gente que matan perros que golpean a sus hijos etcétera son desórdenes de comportamiento yo les juro que si hicieran detoxificación sería un tema muy 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 funcional ver como cambia hasta nuestro humor y dije ese tema porque este proyecto lo hicimos justamente para eliminar micóticos toxinicóticos bacterias o procesos bacterianos complejos literalmente casi cualquier tipo con la intención de dejar un proceso metabólico mucho más acertivo alguien de ustedes recuerda aquellos procesos que nos dan una pastilla para eliminar lombrices y todo eso ¿saben cuántas personas lo hacen en esta época? nadie aunque ustedes no lo crean y esas eran muy invasivas tengo que reconocerlo son necesarias les juro que es muy importante el FD literalmente se convierte en una solución que hace un proceso de limpieza de patógenos y bacterias y micóticos prácticamente todos los días porque para nuestra mala suerte cuando hacemos esos procesos de detoxificación bastaría que toques algo que esté contaminado y vuelves a tomar las bacterias o los micóticos pues bien T-Ball la T o el T evolución estos conceptos se vuelven igual muy poderosos volvemos a tomar todos los productos por ejemplo están edulcorados de seguro ustedes ya los conocían con el con el fruto del monje algunos lo han escuchado ¿verdad? que son las familias de las oligofructosas son fibras hidrosolubles la verdad es que pues bueno siento que ahorita casi todos los procesos de edulcorantes se han modificado mucho y cada vez tenemos más y más restricciones yo no puedo entender cómo nos pueden nosotros hacemos un estatuto de cereza por ejemplo que es nuestro suite level bueno como no es azúcar en automático tenemos que ponerle una leyenda a los productos que los productos están utilizando un edulcorante diferente y en consecuencia no se recomienda para niños nos están dejando en una situación de verdad muy complicada por eso tenemos que ir aprendiendo nosotros a qué se refiere una de las alternativas que tuvimos para poder encontrar fue justamente el fruto del monje la estería ¿saben ustedes que la estería ahora ya comenzó a ser diabólica? si se dan cuenta es un tema muy complicado porque no nos permite emocionar dije este tema porque el asunto de utilizar por ejemplo un té reductivo como una especie de colación podría ayudarnos a empezar a metabolizar muy asertivo y a detoxificar en la marcha todos los beneficios equilibrar pH detoxificar la piel es decir vernos bien y cuando estamos bajando de peso no quedar flácidos como murciégalos ¿sí? bueno el té energético dos características no sé si alguno de ustedes por ejemplo se siente débil como a las 10 12 del día o al mediodía usenlo es muy interesante porque te da fase energética y si incluso tuvieron la oportunidad de dormirse porque quieren dormirse a las 2 de la tarde lo van a hacer rico este concepto hace una fase energética es a través de oligoelementos no a través de cafeínas entonces se vuelve un proyecto muy muy interesante los ingredientes la maca el acay el jengibre todo esto lo pueden ustedes analizar pero igual también traen fases de detoxificación pero con fases energéticas como antioxidante por ejemplo las personas que de verdad quieren tener bonito pelo bonita piel que no quieren traer manchas que quieren estar bueno su piel o su estructura física bien el concepto de detoxificación se vuelve muy 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 potoso y creo que la combinación de esto pues bueno en un proceso de cáncer o cualquiera se huele todavía mucho mejor porque el objetivo acuérdense es estabilizar radicales libres dentro del cookie smart o choco banana no sé si alguno de ustedes las probaron bueno esa ese producto está hecho con harinas de leguminosas y si se dan cuenta aún cuando si cambia un poco la nota original de hecho a mi me gusta más soy honesto porque a mi no me gusta mucho el dulce es tremendamente agradable con una ventaja de que la estructura proteica que tiene es mucho más poderosa es decir nosotros no vendemos galletas hacemos un shock vamos alto proteico o alto nutritivo el antiguo lácteo que ahora se llama Nutri-Product Green son proteínas de origen vegetal también el concepto es utilizar una proteína de muy alto espectro para personas que son intolerantes a la lactosa y que necesitan un alimento yo por ejemplo en las mañanas cuando voy a montar muy temprano hago esto hago la mezcla de esta proteína con proteína para músculo esquelético que ahorita es la que sigue y entonces les juro que pueden pasar 10 horas a veces tengo que comer a fuerza porque me inhibe tanto el hambre que finalmente pues bueno algo funciona y la parte más interesante es que si voy al gimnasio que voy muy poco rápidamente siento como la estructura musculoesquelética se mejora les juro que me va muy entonces el objetivo de esto no solo es alto prebiótico alto probiótico sino que todo el concepto de un aminograma muy completo podría sustituir perfectamente lo que es la leche materna incluso Choco Smart este continúa igual y entra bajo el mismo concepto cero azúcares va educurado también con fruto del monje y obviamente lleva proteína de leguminosas el concepto es que nuestros hijos tengan suficientes proteínas para poder estructurarse correctamente bueno NutriCookie es la versión de la barra de amaranto que teníamos lo hacemos bajo un concepto igual con alto prebióticos probióticos es un snack a este lo integramos igual que los otros proteínas hipernitrolizadas las personas que quieran hacer un formato de snacks de control de peso o de snacks intermedios en programas de control de peso esto se vuelve muy interesante porque crean cuerpos cetogénicos o cetogénicos y finalmente a través de esto puedes acelerar metabolizos creo que es uno de los productos que cuando hacemos en combinación con ARG programas de control de peso se vuelve tremendamente poderoso el Yeskin con clorofila bueno para las personas este es un reto muy simple proteínas de alto espectro para lucir 5, 10 o 15 años más pobre la combinación del activo ACH con este programa les juro que hagan un reto personal y míranse una semana sáquense una foto un lunes vuelvan al próximo lunes y sáquense otra foto se los digo bueno es un reto que si no lo ven me reclaman se los juro ah pero si les funciona entonces lo comunican ok la línea de cuidado personal que esta sí si no me equivoco está disponible hasta dentro de 15 días por temas del proveedor de caja pero aquí volvemos a toda la toda la variedad yo siempre había dicho que cuidado personal era un tema del diablo y que eso no era correcto y no sé qué tal hasta que obviamente lo necesitas este proyecto creo que se vuelve muy interesante porque el formato de comunicarlo se vuelve pues bueno se vuelve poderoso porque las personas les preocupa más cómo lucen o cómo se ven que cómo se sienten irónicamente no debe ser pero lo que sí les puedo decir es que esta fórmula o estas fórmulas que desarrollamos todas tienen diferenciación absoluta trajimos algunos ingredientes europeos con la intención de poder complementarlos con las estructuras orgánicas que tenemos nosotros y creo que los resultados han sido increíbles se los digo pues bueno por experiencia establecimos el concepto de agregar stem cells con una característica el stem cells para las personas que lo conocen son las células madre en realidad las células madre se producen obviamente médula en estructura medular pero las células vamos los stem cells que son el tipo de células comodinas necesitan proteínas per se no hacen nada y también requieren de estructura vamos del choque mitocondrial para poder desdoblarse así es que pueden tener todas las stem cells que quieran si no tienen estructura proteica no van a funcionar y se los digo por experiencia este es un tema de cuidado personal pero el tema de niños que les hacen trasplantes de medular nunca les dicen a los padres que tienen que hacer un énfasis en estructuras proteicas en estructuras plasmáticas importantes la célula se va a volver a acabar o se va a morir o finalmente va a estar perdida quizá esos niños que tenían problemas de leucemia nunca tuvieron un déficit de stem cells simplemente la rotan nunca se les dijo que tenían que pues bueno hacer su función ahí es donde volvemos a tener mucho poder nosotros por eso aunque vamos al tema de cremas faciales cremas de día y de noche que ahora están constituidas con colágenos que se activan justamente cuando está la piel en facilidad pero logramos resultados de cuidado personal muy muy poderosos tanto las de uso nocturno que voy a obviarlo en los temas de protección solar volvemos a fórmulas que no son grasosas que son muy funcionales y que son de mucho más plazo es decir las uso y puedo vivir perfectamente todo el día sin tener que estar poniéndome protección solar y la verdad es que ahí también les digo mucha experiencia pues bueno creo que son muy funcionales porque nos permiten tener resultados extraordinarios las cremas corporales hidratantes se crea un concepto nuevo con nano nano vectores que son literalmente los que fijan o tenso activos de los músculos en la piel en donde las arrugas y las expresiones prácticamente se borran creo que es una de las innovaciones también muy interesantes aunque es una simple crema de hidratación pero la gente no entiende que cuando no hay hidratación en la piel eso pues bueno va creando facturas permanentes y toda la línea de cuidado personal tanto de Be Home pues bueno también regresa al concepto de utilizar ingredientes sanos no invasivos para tenerlos en las casas el punto importante que les quiero mencionar justamente que son todas las líneas de los productos que no cambian solamente en imagen que queremos obviamente dar una presentación mucho más poderosa tiene que ver también con los ingredientes que utilizamos en otras palabras no es nada más un cambio de imagen sino es un cambio integral en cada uno de los conceptos de los productos para lograr ser más poderosos si se dan cuenta en muchos de ellos tuvimos que integrarlos para hacer menos productos y hacer una funcionalidad más en el consumidor y con mejor eficiencia pero en términos generales el concepto de cada uno de estos productos tiene que ver con eso esta es la lista de contratipos quizá muchos se van a confundir pero bueno el tema de nutracéutica el antiox es ROS o CPX nutrición ligera es el RG esto como quiera lo vamos a tener para que vayamos aprendiendo y obviamente no confundamos o no nos confundamos para tener pues bueno una respuesta en nuestros clientes cada uno de ellos tiene su contratipo y como quiera esta lista como les dije también va a estar disponible para que ustedes la puedan entender y puedan estudiarla o conocerla vale pues bien no sé si tienen alguna duda pregunta la mascarilla del hialurónico y muchos otros productos regresan de hecho miren les voy a comentar hay muchos productos que tenemos no debería decirlo me van a matar de nuevo pero tenemos productos papillas por ejemplo para niños para las mamás bebés recién nacidos bajo un concepto muy innovador para el tema geriátrico que es literalmente las mismas fórmulas pero para los jóvenes mayores de 75 años que necesitan nutrirse muy eficazmente generamos por ejemplo el tipo de mascarillas que ya teníamos incluso muchos otros productos que teníamos en stand-by nuestro catálogo va a incrementarse porque ahora sí estamos enfocados en dar de este proyecto manejarlo bajo un concepto empresarial algo que nos permita que ustedes tengan un proyecto que les dé bienestar y a nosotros un proyecto que podamos justificar a través de ustedes porque nosotros muchos productos no nos vienen y va a ser un proyecto pues bueno de constante evolución no sé si se hayan dado cuenta pero el hecho de cambiar presentaciones hacer innovación en ingredientes presentar literalmente todo lo nuevo en época de pandemia era casi imposible bueno finalmente lo lograron y aprovechando estos días que fueron medios pasivos creo que evolucionamos en muchos aspectos entonces esperen muchas innovaciones sí Elizabeth todos los productos que ahorita mencionaste y gracias en excelencia por todas las componentes que vienen a mejorar la calidad son temporales algunos mira en términos generales todos son permanentes van a ser temporales si ustedes lo decían ¿a qué voy? de que si el mercado no habla entonces vamos mejor dicho si hablan y no les gusta entonces tenemos que hacer algo pero el contrario justo lo que le decía ahorita Ángeles vamos a intentar hacer un proyecto dinámico algo que esté creciendo constantemente y que esté generando innovaciones el objetivo de esto es hacer productos que sean contundentes por eso depende más de ustedes que de nosotros perdón otra pregunta este bueno los precios les voy a explicar porque el día de hoy o a partir de este programa el objetivo es presentarles el proyecto y arrancarlo a través de esto ¿vale? ahorita eso se los van a resolver ahorita ¿verdad? sí Ana María gracias ¿el programa que tienes que sirve para la vista nos puede ayudar para los casos de glaucoma? no solo glaucoma el caso más complicado que yo veo en los temas de problemas visuales es pues básicamente la degeneración macular definitivamente sí el glaucoma sí y lo único que yo siempre recomiendo es agregar omegas junto con ese ¿va? con el antiguo cero ok y en el otro que mencionaste que sirve para los hongos el tema de los hongos ¿nos ayuda también para el hongo cándida? sí la cándida de hecho mucha gente aunque no lo sepa la cándida es uno de los precursores de desorden neurológico más grandes que hay muchas personas que tienen bipolaridad o depresión profunda es cándida ni siquiera es realmente un daño neurológico entonces sí sí lo es por eso el uso de una fibra aunque aparenta ser una fibra convencional en realidad tiene un poder de detoxificación mucho mayor no es nada más quitar cositas superficiales sino ir a cosas mucho más profundas gracias nada más como detalle extra yo me atrevería a comparar nuestro nuevo FD con una nistatina en poder y de algo de nistatina que es lo que se utiliza cuando las personas tienen bueno micóticos arraigados por años ya con daño neurológico muy 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 complicado la única diferencia es que la nistatina es altamente invasiva y el FD no lo es nistatina sí gracias buenas tardes doctor este ¿cuánto tiempo tendría que tomar una persona al FD para combatir la cándida? ¿o qué tratamiento sería para erradicar la cándida? miren aquí hay un tema y qué buena pregunta porque me gustaría decirles que en el caso por ejemplo de una cándida nosotros tenemos si me hubiera por ejemplo un virus o una bacteria no sé una NK26 las bacterias más comunes gástricas que usualmente hay yo te puedo decir que no más de 36 horas en un toxinicótico como en el caso de una cándida depende si es una cándida muy arraigada vas a tener que hacerlo ¿cuál es la buena noticia? que un FD nuestro es no invasivo que ayuda integralmente y estoy seguro que pues bueno quizá en un mes o quizá en 20 días vas a eliminarlo pero por desgracia ahí es un tema más de fortaleza es como si yo te dijera tengo un árbol tremendo aquí ¿cuánto tiempo te tardas en tumbarlo? o tengo un arbusto que lo puedo llegar y quitarlo con la mano sería ese tema con una ventaja extra que mientras estás en el proceso de detoxificación jamás se conforma ni una cándida ni un toxinicótico de ningún tipo y las bacterias literalmente hacen su proceso con una ventaja que un FD nunca afecta mi fibro bacteria ¿sabes qué significa eso? que por ejemplo cuando haces detoxificación matas buenos y malos en este caso no siempre protege su propio sistema de fibro bacteria ¿sí? bueno, nada más para agregar en cuanto a la cándida es súper importante la alimentación porque si la persona no deja de comer azúcares por más FD que consuma pues va a estar en un círculo vicioso fíjate que en ese caso Gaby la hicimos pensando en que la gente no cante hábitos o sea no qué pena esto lo digo aquí en confianza está diseñada para incluso personas que les encanta el carbohidrato sí las harinas o los azules es buena noticia no es a pesar de eso pero me gustaría que olvídense de eso y piensen en lo que dijo Gaby no la menor cantidad de carbohidratos simple azúcares porque además afectamos pH también y eso sí y afecta rompes todo piensen en eso pero está diseñado porque el FD por naturaleza tiene un inhibidor de pico glucénico recuerdan que les decía para los diabéticos tiene un utilizador de pH para el exceso de acidez metabólica y finalmente tiene pues bueno la característica de toxificar entonces ayuda en todo pero si no toman carbohidratos simples mejor la eficiencia voy a aprovechar el efecto a nivel de cerebral bueno todavía el sweet level que lo seguimos tomando en la de sí sabemos que no hay un efecto en cuanto a calorías o que simplemente endulza y lo desechamos pero no hay ninguna reacción a nivel celular que uno no te voy a explicar no viene de un neotable no es vamos no es una sustancia que trabaja engañando es simplemente un producto que aparte o sea tú si lo pruebas es muy dulce pero no tiene estructura de carbohidrato entonces no engañas al cerebro esa es la razón por la cual si me hubieran dado oportunidad la Secretaría de Salud creo que los hubiera metido en problemas porque no todos los edulcorantes que no se reconoce como carbohidrato son fuentes de extracción con con cloruros o con cloros como en el caso de la esplenda por ejemplo si esa era la pregunta si engañaba no nosotros no lo tenemos te doy mi palabra de ver gracias a diferencia de eso pues alguna otra pregunta bueno si se dan cuenta el concepto de la innovación es trabajar constantemente en hacer cosas mejores el objetivo es pues darles un proyecto en donde no puedan ser atacados no puedan ser criticados en las comunidades que tenemos una oferta que creo que nos puede ayudar mucho y que nuestra empresa no solo ha hecho un esfuerzo cambiando la imagen de nuestros productos sino también haciendo cosas mucho más poderosas para los años o días que se nos vienen y yo creo que pues bueno si entendemos eso creo que vamos a poder hacer un acompañamiento poderoso y creo que nadie nadie en ninguna otra profesión o muy pocas para ser concreto tendrían el poder de lo que nosotros podemos hacer tocando la vida de otras personas yo les agradezco mucho y bueno aquí voy a estar con cualquier duda o comentario y les agradezco mucho al equipo que también hicieron su mejor esfuerzo y bueno aquí están todos y quiero agradecerles especialmente a ustedes pues bueno por estar aquí felicidades ¿cómo puedo explicar ahorita a la gente que trae mucho quisquis en cuestión de los sellos negros que agracen en nuestros productos porque si nos van a estar dando esa objeción por favor miren les voy a explicar de nuevo voy al concepto de cualquiera bueno les poné el ejemplo de vitamina C que es el más práctico de funcionar el envase por ley tienes que ponerlo en virtud de un gramaje de dosis en el caso de suplementación es un tema muy justo porque la ley esto ya se los había comentado hace un momento me dice que yo tengo que hacerlo sobre 100 gramos de productos la dosis de vitamina C o el sobrecito son 2 gramos entonces como yo lo tengo que calcular en 100 gramos entonces me voy a más de 2 gramos de sodio pero tendría que acabarme más de hecho literalmente 2 bolsas de esto en una sola dosis nosotros les vuelvo a repetir somos muy respetuosos de las leyes pero hay cosas en las que ellos también se equivocan es un error porque no es lo mismo 100 gramos de pan o 100 gramos de azúcar a a 2 gramos de vitamina C o sea no vas a tomar esa dosis ¿me explico? y en cada uno de los productos justamente es ese de pan va en virtud de un gramaje cuando nuestras dosis no van voy a poner el concepto de una galleta nuestra galleta tiene una harina de verduras de leguminosas y verduras y también entramos en el supuesto porque si una galleta nuestra mide 20 perdón pesa 20 gramos 20 gramos tendríamos que tomar 5 para hacer la proporción si se comen 5 si caemos en el supuesto de hacer un más carbohidrato pero en una sola entramos en la fase en donde no es entonces si se dan cuenta es un tema muy injusto pero finalmente por ley lo respetamos esto es por cada 100 gramos y nosotros tenemos menos de 20 gramos en la dosis ¿va? entonces con eso puedes decir es 20 veces menos y un punto importante recuerden nosotros no vendemos galletas o no vendemos golosinas vendemos alimentación del respecto ¿vale? si quedó claro eso es un tema que de seguro les van a preguntar mucho y les van a criticar mucho ¿vale? si les quedas claro eso ¿verdad? bien pues muchas gracias a todos gracias gracias